Y se rusa No sirve de nada pegar 20 20 No sirve de nada pegar 20 20 Qué tipo tan idiota, pero qué tipo tan lindo Joder, de verdad, mi jefe, ¿ves cómo estoy todo el día trabajando? Tu jefe es un pelotudo, lo voy a agarrar y le voy a meter Dígame, jefe Yate Pues yo qué sé, está aquí todo el mundo Todo, todo el puto mundo, corra, vengase Pero, pero Escucha, jefe Escucha, jefe Está ocupada ¿Puedo escuchar? ¿Qué hace? ¿Qué hace gra? ¿Qué pasa, Lady? Qué buena moto Nunca vi un stream de ASMR O sea, lo vi en YouTube unas veces, pero Uy, para, para, para Entremos un toque a ese A ver acá No, bueno, no Qué desagradable Ay, es muy desagradable, boludo Qué gente de mierda La que consume Twitch y esas cosas, boludo Me imagino un viejo Pajero Rancio Todo mugriento Oh, qué rico Oh, qué buen sonido tiene Oh, con estos Philco 360 Puedo escuchar todo Amigo, qué desagradable ¿De qué? ¿Y de qué? ¿Estás ganando el video? Sí Sí Y yo, no sé por qué ¿Por una apuesta con mi cerrado? Pero Ya, ya estoy grande Una apuesta con mi cerrado Pero ¿Pero después? ¿Por qué se sube? Porque vos querías sube No Sí, porque tranquilamente decís La de la apuesta es excusa No Y porque dijiste que iba a llegar a 10 millones de reproducciones en dos días Bueno, pero me vas a poner a hablar con chicas Seco es un ente Que no hablo hace mucho Pues dime algo bonito Algo bonito Y que no sea mi culo Ni mis tetas Y que no sea tu culo Ni tus tetas Ok Venga, dime algo No sé Cómo te sientes cuando estás conmigo Pero que algo bonito Que no sea ni tu culo Ni tus tetas Tu coño Hola Hola Tengo Pumba Shortcito ¿Eh? De concunjito Concunjito ¿Qué decía concunjito? Concunjito Conjuntito Viste que yo juego el dúo ranking Porque viste, estoy al pedo Bueno, juego el dúo Y me tocan con cada uno, boludo Que yo digo Da, loco Ahí El que juega top El top Viste Que juega arriba El que juega arriba Dale, hermano Tipo No podés A los diez minutos Morir seis veces Boludo A mí Digamos Es como Entendés Aprender Digamos Aprender a jugar Antes de jugar ranking Loco Me hace perder La concha de tu madre Viste Es el uno ¿Lo del cohete chino? No, amigo Ni idea Se desvió un cohete chino Y va a estrellar en alguna parte Dale, dale, boludo Dale, dale, dale Dale, boludo Y todo lo demás Todas las demás personas del mundo Somos boludos Dale, amigo ¿Sabés que justo Infecté para una comida, boludo Esparcí un virus por todo el mundo Y por todo millones de personas Ay, se me desvió un cohete, boludo Va a caer en Estados Unidos Casualidad Va a caer en Nueva York Mañana, boludo Mildis Posta, ¿ah? Mildis ¿Qué se piensan los chinos? ¿Que somos pelotudos, boludo? ¿Las otras personas que viven en el mismo planeta Tierra? Los chinos están terminando En el mismo planeta Tierra Con el mundo poco a poco Nos estamos dando cuenta Que agarrar las armas y salir a la calle No, boludo No sabes lo que me pasó Tiramos En el mismo planeta Tierra, ¿no? Pimpe es lo más Quisimos tirar un cohete a... A... Cozo, boludo ¿A dónde era? A... No, boludo Estamos ahí A ver, el otro día le estábamos hablando de eso Eh... No, mirá la ganancia que tengo Boludo, es muy grande ¡Noooo! Si... Bueno, salieron todos ¿Qué les dije? ¡Pero perdón! ¡Ay! ¡Amigo, se tapó la pantalla! ¡Queeeee! ¿Cuándo paga? ¿Tenés mini seco? Si tengo mini, sí ¿Qué acaba de pasar, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes tan lejos? ¿Cómo lo tienes tan lejos? ¿Cómo lo tienes tan lejos? ¿Qué carajo acaba de pasar? No Va a venir por la derecha Va a venir por la derecha, ¿no? Gente No lo quiero repetir 20 veces A mí me importa un carajo Que ustedes piensen que no me baño O que puse siempre la misma ropa Tengo Cuatro remeras De estas Cuatro negras Dos blancas Y tengo gris Marrón Tengo muchas Porque me encantan Y porque el Gordo Drops Me las trae Y las compro Y las tengo Tengo muchas de cada una Esta ¿Es la misma que usé ayer? Sí ¿Es la misma que usé hace una semana? No Porque la que usé hace una semana Está para lavar Es la que usé ayer No, no quiero Bueno, Coscu A nadie le importa ¿Sabés a quién le importa? A tu hermana Que te va a tener que sacar el van Es que no quiero Es que no quiero que me asusten A más Ay, 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 ay Esa era una gata Habla de ser todo No quiero, no quiero jugar más Con esta lo mato Yo voy a targar a mí a venir Bebé ¿Eh? Ojo, eh Va a calar, man No, me mató Para, para, yo estoy lurguiendo Está fina, Marcos No No, Gonzalo No, no, Gonzalo No Ay, amigo, hice un cosplay de traca No, Gonzalo Espere en el chat ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué era? Me he encontrado esa porjona No, no, amigo No, no, un vaso de agua Amigo No hay chance Que no sea No, no, no No lo dudó Un segundo el nene Amigo, no lo dudó O sea, a mí lo que me mata Esas cosas Es que el chabón No duda No es que dice Bueno, mentira No, mentira Sí, ya fue No ganas de pegarle a esta vieja Para correr, vieja La concha de tu madre Pégame en el coño Un bocado Anda, bonito No No me alcanza la saliva Para esa concha seca que tenés ¡SUSCRATICAL! 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 Gracias.